La mal llamada gripe española acabó a más de 40 millones de personas entre los años 1918 y 1920. Se desconoce la cifra exacta de la pandemia, que es considerada la más devastadora de toda la historia. Un siglo después, aún no se sabe cuál fue el origen de esta epidemia. Tras registrarse los primeros casos en Europa, la gripe pasó a España, un país neutral en el primer conflicto mundial, que no censuró la publicación de los informes sobre la enfermedad y sus consecuencias. A diferencia de los otros países, quienes solo estaban centrados en el conflicto bélico. Ser el único país que no ocultó el problema provocó que la epidemia se conociese como la gripe española. Y a pesar de no ser el epicentro, España fue uno de los más afectados, con 8 millones de personas infectadas y aproximadamente 300.000 decesos. Aunque algunos investigadores falsamente afirman que la epidemia empezó en Francia en 1916 o en China en 1917, muchos estudios sitúan los primeros casos en Estados Unidos. La enfermedad fue notificada por primera vez el 4 de marzo de 1918 en la base militar de Fort Riley, Kansas, Estados Unidos. Aunque ya en otoño de 1917 se había producido una primera oleada en al menos 14 campamentos militares. Se ha localizado el paciente cero en Estados Unidos, concretamente en el condado de Haskell, en abril de 1918. Y en algún momento del verano de ese mismo año, este virus sufrió una mutación o grupo de mutaciones que lo transformó en un agente infeccioso letal. El primer caso confirmado de la mutación se dio el 1 de agosto de 1918 en Brest, el puerto francés por el que entraba la mitad de las tropas estadounidenses aliadas en el primer conflicto mundial. La censura de Estados Unidos y Europa, además de la falta de recursos, evitaron investigar a fondo el virus. Ahora sabemos que fue causado por un brote de influenza virus A del subtipo H1N1. A diferencia de otros virus que afectan básicamente a niños y ancianos, muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables de entre 20 y 40 años. Una franja de edad que probablemente no estuvo expuesta al virus durante su niñez y no contaba con inmunidad natural. Fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas y vómitos ocasionales eran los síntomas propios de esta enfermedad. La mayoría de las personas que perdieron la vida durante la pandemia sucumbieron a una neumonía bacteriana secundaria, ya que no había antibióticos disponibles. Sin embargo, un grupo falleció rápidamente después de la aparición de los primeros síntomas, a menudo con hemorragia pulmonar aguda masiva o con edema pulmonar, y con frecuencia en menos de 5 días. En los cientos de autopsias realizados en el año 1918, los hallazgos patológicos primarios se limitaban al árbol respiratorio, por lo que los resultados se centraban en la insuficiencia respiratoria, sin evidenciar la circulación de un virus. Al no haber protocolos sanitarios que seguir, los pacientes se agolpaban en espacios reducidos y sin ventilación, y los cuerpos en las morgues y cementerios. Por aquel entonces se hacía popular la máscara de tela y gasa, que hoy se conoce como cubrebocas. En el verano de 1920 el virus desapareció tal y como había llegado.